Para este discurso podría haberme puesto a hablar sobre lo sencillo y bonito del amor verdadero, pero tras pensarlo mucho me di cuenta de algo. ¿Qué mejor para explicar vuestro amor que la máxima expresión del mismo? Porque sí, estoy segura que en esto todos los que estamos hoy aquí compartiendo este día con vosotros estamos de acuerdo. Ver cómo cuidáis a Aitor entre los dos, mano a mano, es la muestra de amor más bonita del mundo. En un futuro, Aitor dejará de ser un niño, pero será un hombre criado por una pareja que un buen día se encontró en el camino y decidió que sería divertido y fascinante recorrer el resto del viaje cogidos de la mano. Y ese hombre, que hoy es solo un niño rubio muy simpático, será el orgullo de unas familias que también lo están hoy de sus padres. Os queremos y sabemos que el camino podrá ser duro en ocasiones, pero que la compañía siempre será fantástica. Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado, sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti, dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba, vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime, si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte, dime que me llevo yo. ¡Suscribirte! Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches, he bañado en vino, madrugadas he besado el des Altoche. Me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla Vi llorar a un alma inconsolable, vi reír al miedo Vi besar, yo evito amar, evito cuánto debo, dime Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo No, no No, no